Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo desactivar la ubicación en el navegador de Microsoft. Vamos a ir a los tres puntitos, que están aquí arriba a la derecha. Los tres puntitos. Luego, configuración. Aquí, en configuración, vamos al menú de la izquierda. Si no lo tenemos abierto, pulsamos ahí en las tres rayas. Entonces, buscamos ahora coquis y permisos del sitio. Bajamos para abajo hasta llegar a ubicación. Y aquí, en ubicación, podemos activar o desactivar este interruptor. Si está activado, nos va a preguntar. No es que si esté activado vamos a permitir que las páginas puedan acceder a la ubicación. No. Si está activado, lo que es que nos va a preguntar si queremos activar la ubicación para ese sitio web. En el caso de que lo desactivemos, pues va a bloquear todo y nosotros, digamos que no nos vamos a enterar. Por lo tanto, es mejor tenerlo activado. Y ya, manualmente, cuando una página nos pregunte, pues podemos denegar o aceptar. Aquí, más abajo, pues nos va a salir el listado de páginas web que o hemos bloqueado o hemos permitido para poder revocar esa decisión después, a posteriori. Y bueno, pues hasta aquí hoy. Ya iremos viendo más cositas de este navegador que está ganando el terreno. Así que de momento, chao. Un saludo. Hasta pronto.